Ya andamos asando los pinsames, vamos a mirar un poquito, otra forma de comernos los guamuchiles o pinsames, como los conozcan. Nosotros en Guerrero o Tierra Caliente los conocemos como pinsames. Y también los comemos así, nada más cortados del árbol y secos. Le hacemos pinsales pasados cuando están secos, pero también los poseemos al comar. Los asamos, no sé si los han comido así. También están muy buenos. Espero que los prueben, si no los han probado asados, se asan al comar y quedan muy dulces también. Esperemos que les guste. Esto ya casi está, no tardan mucho, unos 3 minutos, 4 minutos al comar. Y ya quedan, quedan listos. Están tomando las semillas. Así que, ya venimos aquí asando los pinsames. Vamos a sacarlos para que se enfríguen ya y estén listos para comer. Suscríbanse al canal, mirando un poquito para el próximo video. Así que, vamos a estar poniendo seguido videos de todas las cosas que podamos encontrar o ver por ahí. Así que, espero que se suscriban y le den a la campanita para el aviso de cada video que esté poniendo. Espero que les guste. Gracias. Gracias.